En cincuenta pedazos no estoy rota Y eso que los golpes fueron cientos Pero no me quedan los lamentos El juego de la vida no derrota Permanecer en los otros agota Ahora multiplico mis talentos Encuentro mi opción en los intentos Y recibo el fruto cuando brota Prefiero la alegría como arma Y sé que la defensa es sagrada De traidores que me envigo me río No añoro satisfacción pasada Porque acepto este nuevo desafío Sabiendo que la respuesta es el darme 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 Gracias por ver el video.